de la ciudad de la ciudad de El día de telefónica está el secretario de culturas, Víctor Cata, y le agradezco mucho que tome la llamada. Secretario, ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Humberto, pues bueno, la la cuestión aquí pues es ya seguir colaborando para que esta que la gesta en su edición dos mil veintitrés, pues digamos las instrucciones del gobernador que tiene que ser con una perspectiva de inclusión, de justicia social, de interculturalidad, y de reconocimiento al pensamiento y al saber de los pueblos indígenas, afromexicanos, y mestizos, que que sea una manifestación cultural, que estén presentes, que esta fiesta de la guelagueza sea para los oaxaqueños y las oaxaqueñas, y pues como bien sabes, este, esta imagen del comité de autenticidad, pues no gozaba de mucho cariño entre los oaxaqueños y las oaxaqueñas, entonces por eso era importante reformar esta ley, para poder este colaborar de la mano directamente con las comunidades, con este consejo, con esta comisión cultural comunitaria que crearon cada municipio, entonces por eso es muy importante esta este nuevo paso que se dio, para que nosotros sigamos este compartiendo nuestras fiestas. En términos generales, pasan de un filtro a qué, quinientos setenta filtros? No, 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 pasamos este a una a comisiones de culturas y este interculturales, a las comisiones de culturas comunitarias, este que claro por el tamaño de nuestra región, por este el tamaño de nuestro estado, pues requiere de que sea este muchas muchos consejeros los que los que sean los que evalúen a las delegaciones a partir de de un cuadro artístico, yo no a partir de una de un perfil físico, entonces este por eso la la cantidad de de consejeros que tenemos, pero por cada región, por cada cultura, específicamente por cada cultura, pues son tres este tres consejeros. ¿Cuántos en total tendrá esta figura del comité organizador? ¿Cuántas personas lo integraría? Bueno, ahorita tenemos setenta y cinco consejeros. Setenta y cinco. Distribuidos en las ocho regiones de nuestro estado y en las culturas que tenemos, en las diecisiete culturas que tenemos en nuestro estado. ¿Serán fijos o se irán modificando conforme pasen las celebraciones? Se van a ir modificando, porque tampoco no queremos que suceda como con el comité de autenticidad, ¿No? Que llevaba mucho tiempo ahí, se tiene que rotar porque eso es parte del ejercicio democrático. Y ahora, eh, están, digo, es una auténtica carrera contra el tiempo, ¿No? Ya una reforma legal a dos meses de la celebración de la que la GEDSA, pues, eh, es como para meterle todo el acelerador a las funciones que tengan que desarrollar. relativamente estamos dentro del tiempo, es que antes, este, el comité de autenticidad, como solamente eran pocas personas, y tenían que recorrer el estado, se hacía con anticipación, pero ya al ver la calentarización que tenemos, estamos justo en el tiempo. ¿Cómo le harían? ¿Cómo tienen en este comité, eh, por ley también, cómo desahogar las controversias que llegaran a presentarse? Claro, tenemos un, este, un comité organizado, este, interinstitucional, compuesto por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la de interculturalidad, la de desarrollo económico, la de gobierno, y la de comunicación social, este, constantemente nos hemos estado reuniendo para ir evaluando, este, lo, el desarrollo de, de este proceso de la guía de la GECTA, y también para resolver, este, controversias. Que irán haciendo las normas, o el marco legal, en las que se desarrollen o se desahoguen esas controversias, supongo. Pues, dios, que hay una convocatoria, vamos siguiendo ese lineamiento, y solamente en casos especiales, pues, ahí vamos a tener que decidir como comité organizador. Correcto. Ahora, ¿qué ánimo han advertido, secretario, de las comunidades, de las delegaciones que intentan participar? ¿Y cómo le van a hacer para vacunarse? Porque todavía no empiezan, y yo vi dos protestas ahí en Palacio de Gobierno, que quieren brincarse la instancia municipal, y creen que por ir a a gritar a la puerta del Palacio de Gobierno, les van a dar en automático la razón para que dejen de ser ruido. Bueno, las comunidades han recibido con mucha alegría esta nueva, esta nueva forma de participar en la guerra de la guerra, he ido muchas comunidades, si no es que la mayor, si no es que todas, no estaban de acuerdo con la manera como procedía el Comité de Autenticidad, ahora que andamos haciendo el trabajo que nos encomendó el gobernador de hacer ese trabajo de territorio, tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz esta manifestación de alegría, y pues esta cuestión de no querer al Comité de Autenticidad, porque pues es una, eran una, un poco, pocas personas que desde la ciudad de Oaxaca decidían quién sí y quién no participaba en la de la GECSA, entonces ahora pues se sienten con más en confianza porque son personas de de la comunidad, de la cultura, los que los van a evaluar a partir de un cuadro artístico, y que todos conocen, por supuesto, esta Comisión de Cultura Comunitaria, pues son también de de expuesta compuesta por por personas de de gran reconocimiento en la comunidad. Este en lo que respecta a la a la otra pregunta que que me hace, pues en la convocatoria es muy clara, ¿No? De que son los municipios los que tienen que este registrar a sus delegaciones ante la Secretaría de las Culturas y Artes. Entonces, este pues en este en este lado pues se se circunscribe esta manifestación de los dos grupos de que se fueron a a a protestar allá en frente de ese palacio, ¿No? Pero nosotros vamos siguiendo la convocatoria. Es decir, harán lo que quieran, podrán decir lo que quieran también, pero deberán sujetarse a las reglas. Nosotros vamos a a ser inclusivos con ellos, el gobernador nos dio la instrucción de hacer una manifestación cultural de incluir a todas las las este personas que deseen estar en la de la GECSA. Quizás si no les toca estar en los en en el Cerro del Portín, hay más espacios públicos donde podemos contar con la participación de ellos, porque es una fiesta, y aquí lo que vale mucho es la inclusión, no la exclusión. Vamos a trabajar de la mano con esta este organización. Bueno, pues si le parece, secretario, mantendremos comunicación con usted, me parece que es un asunto de interés público, y así lo estaremos planteando con la ciudadanía. Sí, y otra cosa que quería decirte, pues acaba de acabamos de lanzar el tema de la diosa Senteotis en su edición dos mil veintitrés, que es un este es muy importante este que participen las oaxaqueñas, porque ahora este lo estamos viendo ya como una convivencia entre culturas, entre pueblos, es importante porque se le está dando una validación a la mujer como este portadora y transmisora de conocimientos, de saberes, no lo estamos viendo como un certamen de belleza, sino como una manera de reconocer la labor que han venido desarrollando las mujeres en la defensa de sus territorios, de sus idiomas, de sus culturas, de sus costumbres, y que por primera vez pueden participar parteras, curanderas, cocineras, todas estas mujeres que han sido las transmisoras de conocimiento desde las comunidades. Dato relevante. Señor secretario, muchas gracias. Bueno. Que tenga buen día. Te agradezco mucho, Humberto. Gracias, buen día.